...de diversos programas sociales del gobierno como Súperate y Bono Gas denunciaron que están teniendo inconvenientes para recibir el beneficio correspondiente por problemas con las tarjetas. Otros acuden en busca de ella. Nuestra periodista Wendy Hill tiene el tema. ¡Con la tarjeta y la cédula que hay hambre! Largas filas y la desesperación de algunos en busca de respuesta es el panorama que se observa durante esta semana en la Administradora de Servicios Sociales ubicada en la Avenida San Martín del Distrito Nacional. ¡Y ya no soy! ¡Con mi comida! ¡Quiero 500 pesos para venir aquí! ¡Para que me cojan mi turno! ¡Nada de eso! Cientos de personas del Gran Santo Domingo madrugan para tratar de adquirir un ticket para obtener una solución al inconveniente presentado en su tarjeta que facilita el gobierno, pues denuncian hace unos tres meses no pueden usarla. Siempre que voy a pasar a lo que me dicen es que falta de por supuesto. Algunos beneficiarios indicaron que su tarjeta está vencida y otros que están bloqueada. Quienes no cuentan con una fuente de ingresos son los más perjudicados por esta situación. Ya yo no estoy trabajando en casa, a mi la de esto senté en la casa, a esperar lo que me den, cuando los hijos los llamé, ay yo no tengo ni gas, ellos no tienen, todavía no han ido, tengo tres días que no tengo ni siquiera gas. Bueno yo la pasé en enero, de ahí para acá no me ha vuelto a pasar. No me sale ni el bono luz, ni el gas, ni la compra, me está saliendo hace tres meses. El gobierno a través de la dirección general de Súperate aún no se ha pronunciado. Cada vez que hay algo vengo y que va, no me la dan, no me sale. ¿A usted está detrás de la tarjeta, usted no la tiene? No, yo no la tengo y la necesito. A través del programa Súperate, el gobierno ofrece un beneficio de más de 1.650 a cerca de 2 millones de familias pobres cuando se incluyan los 500 mil nuevos beneficiarios que anunció el presidente. Mientras, el bono gas consiste en un subsidio para la compra de gas licuado de petróleo que ahora será de 470 pesos. Todas estas personas esperan que desde el gobierno se les busque una solución inmediata a esta situación que perjudica a sus bolsillos. Buendí Gil, Noticias Telemicro. Gracias.